¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Bueno, el día de hoy estamos nuevamente a bordo de la Ram 700 versión Big Car del año 2021. Bueno, el día de hoy es lunes 16 de agosto. El día de ayer, domingo 15, bueno, sucedió un accidente bastante, bastante fuerte ahí en la México-Cuernavaca, donde se vieron involucradas varias motos. De hecho, no murió un motociclista. Murieron, al parecer, 7 u 8. Hay bastantes heridos, se vieron involucrados automóviles, se vieron involucrados también un par de trailers. Y, pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? La seguridad a bordo de un vehículo, pues es primordial. Y, pues bueno, esta camioneta tiene bastantes puntos de seguridad que uno puede llegar a considerar a la hora de comprar esta versión. Principalmente lo que es la versión Big Car y lo que es la versión Laramie. Y, obviamente, las versiones básicas, pues van a carecer quizás por ahí de algún detalle como bolsas de aire o quizás algún otro. Bueno, ¿a qué voy con esto de los motociclistas? Miren, nosotros siempre nos vamos a poner en riesgo. O sea, en este momento yo vengo exponiéndome a un accidente. ¿Qué es lo que ocurre? Vean, por ejemplo, aquí se van a detener, van a comenzar a detenerse los vehículos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el camión de gas que viene atrás de mí, de hecho aquí lo estoy viendo, es un camión amarillo bastante pesado. ¿Qué pasa si ese camión de repente se queda sin frenos? Bueno, pues, ¿qué va a ocurrir? Que seguramente me lleve a mí y seguramente lleve al Kia Rio que está aquí adelante de mí, al Sentra, al X-Trail, al, no sé qué sea, así un Bora o un Jetta que está de mi lado derecho. Entonces, pues, siempre y sencillamente la vida es, literalmente como dice la frase, ¿no? La vida es un riesgo y estamos siempre expuestos. Hay cosas que no se pueden evitar, pero yo les puedo decir a ustedes, hace un tiempo tomé un curso de motociclismo y ese instructor nos decía, pues, que podíamos tener bolsas de aire, que podíamos tener frenos ABS, que podíamos tener mucho conocimiento de cómo frenar la moto, de cómo quizás esquivar un objeto con un simple movimiento del manubrio. O sea, hay un montonal de cosas que nosotros podemos hacer o conocer para reducir el riesgo de un accidente, pero él nos decía, hay algo más importante que es el sentido común. ¿A qué se refiere él con esto? Bueno, que si yo llego a un semáforo y yo no me detengo, cuando está la luz en rojo seguramente otro vehículo puede cruzar, porque él tiene la luz verde y ahí me mate. Si yo excedo mis límites de velocidad, si una carretera está marcada como máximo 110 y yo voy a 200 kilómetros por hora, pues seguramente me estoy exponiendo. Vamos a platicar precisamente de este tema, ¿no? Lo que es la seguridad a bordo de la RAM 700 versión Big Horn del año 2021. Y pues bueno, para eso voy a aprovechar que traigo aquí, traigo lo que vendría siendo el folleto de venta de esta versión. Y pues bueno, vamos a comenzar checando algunos puntos y pues bueno, vamos a ver qué nos ofrece esta versión 2021 Big Horn. Bueno, básicamente en el punto de lo que vendría siendo la seguridad, nos marca lo que vendría siendo la asistencia en reversa. Bueno, cuando yo meto la reversa aquí en la camioneta, aquí en la pantalla, lo que va a ocurrir es de que se va a prender la cámara. Vean, lo voy a hacer. Vean, y entonces ahí ya se puede ver el auto que está atrás de mí. Tiene un sonido, tiene un zumbido. Obviamente este zumbido es porque tengo muy cercano el vehículo y me está avisando. Cuando empieza a sonar más fuerte es porque el objeto ya está mucho más cerca. La cámara es como una especie de ojo de pez, entonces me da bastante amplitud en cuanto a mi visión. Y pues eso es a lo que se refiere en cuanto a la seguridad, que es una asistencia de reversa. Me parece fantástico, me parece un sistema muy bueno, o sea que yo pueda ver los objetos que están en la parte de atrás y que también yo tenga una señal auditiva. Eso me parece excelente. Entonces esta versión Big Horn ya trae este sistema. Después dice asistencia de arranque en pendiente. Bueno, ese ahorita lo vamos a ver más adelante. Después viene lo que vendría siendo el control de tracción. Bueno, el control de tracción está en este punto. Aquí se activa. Y pues bueno, se supone que es para cuando tenemos caminos un poco sinuosos o que la tracción no es exactamente muy buena en el camino. Entonces lo que hace es como que mandarle la suficiente fuerza a una de las llantas o a la llanta que tiene más agarre. Y eso nos permite salir, por ejemplo, de un camino lodoso. Hay que aclarar que este sistema no es un sistema de un 4x4, o sea, no es una camioneta 4x4. Pero pues bueno, este sistema he tenido la oportunidad medio de probarlo cuando he ido a la Jusco. Que hay algunas subidas así medio lodosas o con piedra. Y pues bueno, se siente bien si sientes que la camioneta tiene suficiente agarre. Aunque les digo, no se compara obviamente con un 4x4. Después trae el control de estabilidad. Bueno, pues fijaros, hasta qué punto es importante el control de estabilidad. Que vamos a simular una situación muy habitual. Imaginaros que vosotros vais por ciudad, ¿vale? Y de repente un coche pues sale de su plaza de aparcamiento sin mirar. Lo tengo delante a muy pocos metros y me toca esquivarlo rápidamente. Imaginar que nosotros vamos, en velocidad solemos ir, 50, 55, 60 km por hora. Pues ahora vais a ver que sin control de estabilidad, simulando esta situación, esto se puede convertir en un serio problema. Porque perdemos violentamente el control del coche. Y ha sido eso, 55, 60 km por hora. Ahora, como vais a ver, hacemos la misma prueba, la misma situación, la misma simulación con el control de estabilidad. Igual, aquí ya no hace falta que el conductor sea un técnico especialista o sea un piloto para controlar la situación. Evidentemente, nosotros tenemos que manejar el volante, pero vais a ver qué diferencia. Cómo el sistema consigue evitar que el coche patine. A la misma velocidad, en torno a 60 km por hora, esquivamos. Y el coche es 100% conducible, que esa es su gran ventaja. Como habéis podido comprobar, el ESC es un magnífico aliado que os ayudará a controlar el coche en situaciones de emergencia. Trae bolsas de aire, dice que dos frontales y dos laterales frontales. Bueno, vamos a seguir aquí en el semáforo. Y ahorita que lleguemos a la pendiente, les voy a mostrar cómo es este sistema. Vamos a ver qué hace esto. Bueno, en teoría, yo aquí llego y estaría en un alto total. Entonces, lo que estoy haciendo es presionar bastante fuerte mi pedal de freno. Entonces, quiere decir que cuando yo lo suelte, la camioneta no se me va a ir para atrás. Sino que me va a dar un lapso de unos segundos para que yo pueda meter la velocidad y obviamente sacar la camioneta. Entonces, lo suelto y vean, ahí se queda la camioneta. Ya se va para atrás. Lo vuelvo a pisar. Suelto el freno. Aquí se queda. Y vean, ahí está. ¿Lo vieron? Entonces, bueno, esta es la asistencia en pendiente. Y me parece un sistema muy bueno cuando nosotros no tenemos mucha experiencia en pendientes. Bien. Obviamente, trae el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad lo trae para todos los ocupantes. Tanto el piloto, copiloto, pasajeros. También trae un aviso de cinturón de seguridad. Ese sí suena bastante cabrón. Voy a subir. Vean, me dio tiempo de subir bien la camioneta. Pero va a empezar a sonar. Y suena bastante duro. Es un poco escandaloso este sistema. Pero bueno, es un buen sistema que nos permite saber que no estamos utilizando el cinturón de seguridad. Entonces, bueno. Este solamente suena cuando se lo quita el pasajero o el copiloto. En la parte de atrás, pues no suena. O sea, si los pasajeros en la parte de atrás no traen sus cinturones, bueno. Ahí no suena. Vale. Entonces, bueno. Ahorita me voy a detener otro poquito. Para poder seguir leyéndoles a ustedes qué es lo que traemos aquí. Trae cierre centralizado. O sea, que yo aquí como pasajero. Digo, perdón. Como conductor. Lo que puedo hacer es abrir o cerrar mis puertas. Con, obviamente, nada más con esta palanca. Entonces, yo aquí. Ahí está abierto. Cerrado. Vamos a subir esto para ver si se escucha. Ahí espero que se alcancen a escuchar los seguros. Cómo abren. Se van a abrir. Y se abren todos. ¿Vale? De hecho, también trae un sistema aquí de mi lado. Para que yo pueda bloquear las ventanas de atrás. Esto es por seguridad de mis ocupantes. Principalmente si traemos niños. También en las puertas de atrás. También trae lo que vendría siendo el seguro para niños. Me voy a estacionar un poquito para volverles a leer. Entonces, les decía a ustedes. Cierre centralizado. Bueno, trae la llave codificada. Voy a quitar la llave. Aquí está. Esta es mi llave. De hecho, son dos juegos. Apertura de puertas. Cerrar las puertas. Y obviamente el logo de RAM. Bueno, entonces es como tipo navaja. Entonces aquí tú tienes la llave. La abres y listo. La ponemos. Obviamente los seguros eléctricos ya los checamos. Frenos delanteros son de disco ventilado. Los frenos traseros son de tambor. Trae un sistema de frenos ABS. Recordemos que el sistema de frenos ABS es para evitar que tengamos, por ejemplo, un accidente. O sea, que se nos llegue a colear la camioneta o que derrape de más y esto haga que nuestra frenada sea mucho más larga. Y por lo tanto nos veamos involucrados en un accidente. Después dice distribución electrónica de frenado EBD. Eco Bravo Delta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se sabe o se conoce ya que el frenado no es uniforme. O sea, que cada llanta va a tener una diferente presión de frenado dependiendo de las condiciones. Bueno, a eso se refiere este sistema. Eso, si ya si ustedes lo quieren conocer un poquito más a fondo, tanto lo del ABS como del EBD. Pues les recomiendo a ustedes que visiten algunas páginas de internet y se empapen más acerca de estos sistemas. Aquí pues no pretendo que sea un tema técnico, simplemente que ustedes sepan qué tipo de seguridad trae esta camioneta. Dice también sistema de anclaje Ixofix. Ixofix es el sistema de seguridad para asientos infantiles. Creado y diseñado en Europa, simplifica el ajuste de las sillas para bebés, permitiendo su fijación sin la necesidad de utilizar los cinturones de seguridad. Cuenta con unos anillos que enganchan directamente la silla con un simple clic. Un símbolo nos indica la ubicación y situación de los anclajes. Diseñado con tres puntos de anclaje para impedir que el asiento pivotee hacia adelante en colisiones frontales. Sin duda, Ixofix es una razón más para confiar en tu auto. Monitores de presión de llantas y la llanta de refacción. La llanta de refacción es una llanta del mismo tamaño que las llantas originales de la camioneta. Ya he usado la llanta de refacción cuando rayé el rim y que lo mandé a arreglar. Bueno, lo que hice fue ponerle la llanta de refacción a la camioneta. La llanta de refacción, a comparación de otras camionetas o a comparación de otras versiones, la llanta de refacción ya viene en la parte de abajo de la cajuela o de la caja. ¿Cómo se zafa? Bueno, pues es muy fácil. Ahí donde está el bedliner, ahí tiene como una especie de tornillo. Ustedes le dan vuelta y se baja un chicote que es de alambre. Y pues bueno, cae solita, empieza a bajar más bien la llanta de refacción. Y pues bueno, ¿qué les puedo yo decir a ustedes? Traté de buscar, por ejemplo, si había algunas pruebas de choque de esta camioneta. Y pues bueno, al menos yo no encontré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Podemos circular en esta camioneta a 120, 150, lo máximo que me marca aquí son 200 kilómetros por hora. Quizás los podemos alcanzar, pero seguramente si nosotros nos estrellamos a esa velocidad, seguramente no vamos a salir bien librados aunque traigamos bolsas de aire. Ah, otro detalle. La bolsa de aire del pasajero se desactiva también aquí desde mi pantalla. Entonces, les digo, pueden ustedes tener mil sistemas, pueden tener ustedes mil bolsas de aire, pueden traer incluso aquí una barra antivuelco. Y seguramente, si ustedes conducen de una manera totalmente imprudencial, seguramente no la libren. Espero que les haya gustado el video, que les sea útil. Si fue un poquito rápido, si fue un poquito así, como que, pues sí, veloz, ¿no? El asunto. Disculpenme, pero les digo, pues, el trabajo, entre que hago una cosa, voy a casa, o sea, ando como que siempre muy, muy activo. Entonces, a veces me cuesta trabajo grabar estos videos para ustedes, pero créanme que los hago con mucho cariño para que ustedes aprendan. Y se animen, al menos, por este vehículo. Ya cuando yo me compre otro, o cuando tenga la oportunidad de conducir algún otro vehículo, pues bueno, pues ya les haré un video sobre eso. Entonces, bueno, esta es la seguridad que nos brinda la RAM 700 2021 versión Big Horn. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Vean a este compa. A eso es a lo que me refiero cuando debemos de tener cuidado. Él tiene el rojo, yo estoy dando la vuelta a la izquierda, y él simple y sencillamente se lo pasa. A eso es a lo que me refiero con sentido común. A eso es a lo que se refiere ese instructor que tuve con sentido común. Puedes tener mil cosas de seguridad, mil bolsas de aire, pero si tú haces esa pendejada, seguramente te va a ir mal. Vean a qué lado, de a qué lado está el semáforo, tengo el verde, y ellos se cruzan o dan la vuelta estando la luz roja para ellos. Vean, este chico no va a poner su direccional, simplemente se me va a meter a mi carril. ¿Se dan cuenta cómo nosotros mismos nos exponemos? ¿Cómo nosotros mismos somos los responsables de sufrir un accidente? Ahora sí, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.